O sea, las personas que están trabajando se les debe, y además de eso se los está despidiendo. Personas que si yo me pongo a nombrar, personas de ideas que te... que te matan, porque es gente que uno ha sabido querer, y que han dejado la vida y que han sido el motor. Yo no quiero pensar lo que sentiría Marcelo si hubiera estado anoche en esa empresa. Él no está, ya no le pertenece, pero es una empresa que Marcelo hizo minuto a minuto. Mi marido empezó a trabajar con Ideas del Sur en una oficinita en el microcentro, y alquilaban un estudio, y terminó haciendo ese monstruo de seis pisos, con cientos de empleados. Ha pasado por ahí gente que, bueno, yo en lo personal les debo un montón, y mucha gente les debe mucho. Marcelo vende ideas, y si viera hoy en lo que se convirtió Ideas del Sur, y los empleados peleando todavía por hacer televisión. Perdón, porque éramos 30 personas queriendo hacer televisión, que es lo que más saben hacer y lo que mejor hacen en su vida. Le dedicaron la vida a la televisión y a esa empresa. Y están ahí remándola como pueden, queriendo hacer televisión, queriendo sacar adelante un proyecto que este canal confió en Ideas, y que en definitiva es lo que hacía Ideas, Televisión, todo el tiempo. Yo estuve en un momento en Ideas del Sur al aire y llegábamos a hacer cuatro programas por semana. Era una máquina de hacer televisión. Y ayer yo veía como estábamos en el camarín esperando a algunas productoras con taquicardia, porque se empezaron a enterar que les tocaba a ellas. Igual salimos a hacer televisión con lo que teníamos, como pudimos. Y hoy, obviamente, uno, por el amor que yo le tengo a todos los que están ahí, van más detrás de cámara, todos, porque además es una empresa que tiene sonidistas, tiracable, maquilladores, peinadores, vestuaristas, todo depende de Ideas. Hace años, y los veías ahí de buen humor, haciendo lo que podíamos, con algunos llorando, otros esperando, todos pendientes del teléfono. Y hoy ya, digamos, llegó la peor noticia, y es que hoy no sabemos qué va a pasar. No se sabe. Yo me quiero solidarizar de corazón con todos y cada una de las personas que trabajan en Ideas del Sur. Con José María, la historia que amo profundamente, que también está poniéndole el cuerpo, Gaby Fernández, el chato, Fede. Y de verdad, repito lo mismo, no sé qué sentiría Marcelo Tinelli si anoche hubiera estado en la empresa. Viendo como las 15 personas que estábamos ahí, estábamos haciendo lo que podíamos, para hacer en definitiva lo que él enseñó, que es, hagamos tele y hagamos lo mejor que podemos. Porque todos los que pasaron por Ideas aprendieron eso, que se deja la vida en ese lámulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!